Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hablando con él y contándole nuestra actividad, nos ha dicho que se quedaría unos días recorriendo estos sectores. Y pues hoy, con ese amor y cariño, lo tenemos presente. Os pido un cariño y un aplauso para él. Gracias, Papá Noel, por estar. Sé que te esperan grandes recorridos. Miles de gracias. Buenas tardes. En representación de nuestra presidenta y de mis compañeras de reinado, me ha tocado estar frente a ustedes, queridas socias, enfaticantes de nuestra asociación. Acá estamos, como siempre junto a ustedes, con nuestras alegrías y dando paso a la frase que está rodeada solo de amor. La Navidad. Pero, ¿qué es la Navidad? La Navidad es la ternura del pasado, el valor del presente y la esperanza del futuro. Es el deseo más sincero de que cada corazón se repose con bendiciones ricas y eternas. Y que cada caminar nos lleve a la paz, la armonía, la humildad y el amor. La Navidad no solo es un acontecimiento, sino una parte de los hogares que uno lleva siempre en su corazón. No existe la Navidad de edad, solo la Navidad que decidas crear, como reflejo de sus valores, deseos, soluciones y tradiciones. La Junta de esta asociación os desea honrar la Navidad y procurar conservarla durante todo el año. A pesar de lo que estamos viviendo a nivel mundial, a todos deseamos momentos especiales y con la luz que ya nos ilumina. María José y su hijo Jesús dan la victoria a una Navidad y a un nuevo año cargado de sol. ¡Feliz Navidad y próspero año 2023! ¡Feliz Navidad y próspero año 2023! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. 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 Arden, que vuelva a arden, quien pierde la memoria por tarde No hay hogar, si no, si no hay almas, no hay hogar, si no Y si no arde, arde, el cuento del esclavo y su rey Arde, quien pierde la memoria por tarde Y si no hay hogar, si no hay hogar, si no hay hogar Buenas tardes a todos. Es un gran honor para mí estar otra vez en este escenario, se levantan la vida junto a vosotros. Y como yo siempre digo, la vida es muy bonita y así que voy a aprovechar para cantar esta canción que tiene ese mismo título. Así que, a ver ya. ¡Gracias! Cuando cambia de planes, ahora juega contigo. Puedes tantas comparte. ¡Qué bonita la vida! Y tan bonita es que a veces se despista. Y yo me dejo ser tan bonita es. Es vida lo que me das. Vida tu caminar. Vida que arranca, cobarde, que lucha, que sueña y que perderás. Vida que vuelve a dar. Vida que sola estás. Vida repleta de gente que nace, que vive, que viene y va. ¡Qué bonita la vida! Tantas veces se enorme. La cariña es de mí. Tantas de sentir tan grande. A veces se desunida. A veces se enemiga. ¡Qué bonita la vida! ¡Qué bonita la vida! ¡Qué regalo tan grande! Que luego te lo quita. Tantas de no ser de nadie. A veces se desunida. ¡Tantas de nadie. A veces se desunida. ¡No te lo quita. Tantas de no ser de nadie. A veces se desunida. Miren. La que no concha, que suene y que vete y herás Y la que vuelve atrás, y la que sola estás Y la regría, la que vete y la que vete y va Y tan bonita vez, que a veces se desgustan Y yo me dejo ser, tan bonita vez Mira lo que me das, mira tu caminar Mira que arranca, compadre, que lucha, que sueña y que perderás Mira que vuelve atrás, mira que sola estás Vida refleja, que es de que nace, que vive, que viene y va Vida, vida Que bonita la vida, que te mete con nada Y se trata de usted, para luego arroparte Te hace sentir valiente, otras tantas donadas Que bonita la vida Muchas gracias Aplausos 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 ¡Gracias! 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 Bueno, buenas tardes. La mayoría de aquí del pueblo sí que me conocéis, que me han preparado para allá. Álvaro me ha ayudado porque es un encanto de niño que a lo que se le pide está presto, espero que paséis muy buenas navidades, un feliz año, y que ahora nos ayudáis a cantar a él y a mí, porque esta canción es muy difícil y nos tenéis que ayudar, por favor, ponla. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad ¡Feliz Navidad! Gracias. 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 Hola, buenas. Me llamo Teres y voy a recitar una poesía, María Madre. Va un burrito caminando paso a paso hacia Belén. Florecillas le saludan y él no sabe bien por qué. En su lobo va María y a su lado va José. Al pasar algunos días un niñito ha de nacer. Arre, arre y llegarás. Lleva pronto a los viajeros. Ya después descansarás. María sonríe muy bella y lleva pronto, sonríe muy bella. Ya pronto brotó el rosal que bajó del cielo para perfumar. La Virgen María canta ganas ya y canta una estrella que supo bajar. A Belén volando con un pastor más. Tres reyes llegaron. Cesa de nevar. La luna les ha visto. Cesa de llorar. Su llanto de nieve cuajó en el pinar. Mil ángeles cantan canciones de cristal. Que un clavel nació de un suave rosal. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Me llamo Cristina. Voy a cantaros una canción de un ambulista hecho por tus sueños. Gracias. 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 Aunque las luces y han dormido por ver Aunque los sueños no se vuelvan en papel Sin fuego y sin frío, si tú estás conmigo Será verdad Escucho tu voz En los rincones de mi piel Que llora cuando llegue a diciembre Escucho tu voz En los rincones de mi piel En los rincones de las flores En los rincones de las flores Y en el barrio del tiempo Me despido por ver Una copa más en la belleza Que aún no recuerdas el acuerdo Porque mi regalo es tu amor Aunque la nieve no se vuelva en el cristal Aunque la estrella no sea mágica y verdad Si encuentro el camino Si tú estás conmigo Será la vida Aunque las luces y han dormido por ver Aunque los sueños no se vuelvan en papel Sin fuego y sin frío Si tú estás conmigo Será Navidad ¡Gracias! 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 Y aunque las luces y andorinas vuelven, aunque los sueños no se vuelvan en papel, sin fuego y sin frío, si tú estás conmigo, será caminar. Bueno, gracias. La siguiente canción es una canción que últimamente estoy cantando mucho, más que nada porque la cantante original de esta canción, bueno, la protagonista de este musical, llamado Gris, pareció hace poquito y me gustaría dedicársela. Así que allá donde estés, más gracias. ¡Gracias! 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 le agradezco para cantar aquí, participar en este evento, aprovecho para felicitaros la Navidad, por un lado, y por otro lado para exponer lo que para mí es este ronco tambor que tengo aquí, ¿vale? Entonces por eso quería estar en Navidad, dedicar esta cantera al Niñito Jesús, esa canción del niño en el tambor, cuando la niña del sonido me diga que está, está en el horno, onda de chistes. Gracias. 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 Vale, pues disculpándo me por el... Ya vamos a hacer un poco de cambio que acabamos de solucionar ahí que es La Cantar-Sonia, ¿vale? Todos ustedes. Bueno, muy buenas tardes la verdad que agradezco enormemente vuestra asistencia voy a interpretar el tema Aleluya espero que nos salga bien vamos a ver Padre, yo te quiero amar y tocar en tu corazón y rendirme a tus pies oh, mi Señor quiero estar cerca de ti y adorarte con todo mi ser y rendirte toda gloria Aleluya 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Es un río. ¡Es un río! ¡Es un río! ¡Es un río! Gracias. Muchísimas gracias. Felices fiestas. Felices fiesta para todos. Hola, de nuevo a ti. Una vez más, para que no os aburráis. ¡Bendito sea, bendito sea! ¡A la nana, 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 ea! Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea. Fuente, filia, que cortes, clara y sonora. Ruiseñor, que en la selva, cantando llora. Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea. Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y que hacéis muy, muy, muy felices fiestas y un año que viene, pues, que sea superior a mucho mejor este. Gracias. Bueno, no sé, imagino que algunos de aquí del pueblo me habéis conocido. He estado, vine por estas fechas a Enguera y he estado grabando todo esto de 1992 en Enguera Televisión. Y, bueno, la verdad que he aprendido muchísimas cosas y, pues, quería despedirme un poquito con una canción que, pues, para mí es que nos hace recordar lo que realmente somos, que es luz. Y sean las fiestas que sean, sea Navidad, sean todas las fiestas que haya, me gustaría que todos recordáramos que el regalo somos nosotros, los seres humanos, cuando nos quitamos todas esas barreras que hace que haya confrontaciones o malentendidos o muchas cosas, ¿no? Y, bueno, quería agradecer también muchísimo a las familias enguerinas porque sin ellas yo no estaría en este escenario poniendo mi voz y mi música. Y, para mí, esta asociación representa, pues, precisamente eso, ¿no? la cohesión y la integración, ¿no?, entre todos nosotros como seres humanos. Si, pues, gracias a ti. Aplausos. 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 Gracias. 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 I am all the color of my eyes. I am all the skin on the upside. I am all my age. I am all my race. My soul inside. 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 My soul inside ¿Y el amor? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, acá tienen el gran pico y hoy hay que estar con todos vosotros la verdad que un puestísimo aplauso para ellos para sus padres y también para nosotros por venir a ellos, ¿vale? eso es muy importante porque si ustedes invitamos también a Papá Noel para que se ponga acá junto a nosotros al medio, yo creo que quedaría bien, ¿no? ¿verdad? ¿Álvaro? y nuestro Papá Noel la verdad que se... un cariñosísimo aplauso para él que es nuestro Papá Noel que ha llevado dos años que estamos con nosotros y la verdad es que, mira nuestro Papá Noel bueno antes de despedirnos con nuestro himno quiero quiero invitar a Cristian al centro y a Eva también al centro, por favor Eva la verdad que como decía Eva se nos va pero no creo que ella se va a llevar a la gente sino que va a quedar con nosotras y yo creo, estoy segura de que cuando la invitemos ella va a asistir Eva, con muchísimo cariño para ti por nuestro apoyo por estar con nosotras y la verdad es que te va a gustar mucho de menos así que tengo tu WhatsApp así que no te me vas a perder tampoco tan fácil así que un cariñosísimo aplauso para ella la verdad es que te merece esa hora y muchísimo más muchísimas gracias por estar muchas gracias muchas gracias en nombre de todos que se presente para ti no sé si quieres decir algo no, no sabía esto muchas gracias a vosotros todos por acogerme también en el pueblo gracias bueno, también yo quiero quiero invitar a Lucía ahora a nuestra ganadora también son los dos ganadores mayores y juvenil bueno, a nuestra ganadora juvenil le voy a hacer entrega esto para que le haga entrega a alguien muy especial para nuestra asociación nosotros somos familias y por ende tenemos a quien ustedes ven acá a Álvaro Álvaro es un niño que siempre está dispuesto a todo Álvaro ese pequeño presente para ti espero lo disfrutes si que te gusta mucho escuchar música yo sé que lo vas a decir a Álvaro muchísimas gracias Álvaro y ahora bueno también quiero dar las excusas de la señora alcaldesa que no ha podido asistir por razones personales por viaje y como siempre destacar ya con letras mayores a una socia nuestra que es María Pilar Alventosa la verdad es que muchísimas gracias como te digo premiosamente muchas gracias por estar por apoyarnos en cada locura que hacemos porque al final son estas locuras que se nos ocurren y mira y las llevamos a cabo muchísimas gracias de todos los que les son muchas gracias y nos vamos a despedir y quiero que todos nos acompañen con el himno de Noches de Paz y nos vamos a despedir 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!